Yo sé muy bien que tú a mí no me olvidas, no, no, no Y dígate que yo soy la traga de tu vida Y si ya me olvidaste porque tú me escribes cuando estás tomada Y si me superaste porque te hago mía cuando me da la gana Inborrable porque tú a mí no me olvidas, no, no, no Hacete que yo soy la traga de tu vida Inborrable porque no me has superado Y hombre todavía en tu piel sigue tatuado Y el que piensa, pobrecito, imagina, no imagina Y aunque pasen mil años tú sigues siendo mía Inborrable porque tú a mí no me olvidas, no, no, no Hacete que yo soy la traga de tu vida Ay, amor Música Música Páez Henry, Yolín, mi hermano Este es su conjunto Oye Jesús Varela Puro limpio y bueno Limpio y bueno Limpio y bueno Limpio y bueno Me causa gracia el circo que tu carga me la ve Y aquel payaso que no se da cuenta de nada Que es que me da esta risa ver en sus perfiles esas falsas tragas Si llegas a casarte sé que aquí en el altar recordarás mi cara Acepta que yo soy la traga de tu vida ¡Joder! 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 ¡Joder Alejandro Barrios! ¡Joder! Dios te bendiga mi hermano Muchísimas gracias Muchas gracias